A pocas horas para comenzar las elecciones en El Salvador, una fiesta cívica que se produce para elegir a los gobernantes que van a estar dentro de tres años y cinco años en El Salvador. Vamos a comenzar este video. Bienvenidos, mi nombre es José Raeta y este es el canal Nueva Política de El Salvador. Bueno, para comenzar vamos a hablar de lo que está pasando también del arribo de muchas personas, de muchos saladoreños a El Salvador. Hoy vemos que estas son las elecciones donde los protagonistas son los de la diáspora. Algunos ya votaron por medio de electrónico y ahora lo están haciendo presencial. Algunos vamos a ir mañana a los consul a hacer nuestro voto y unos más afortunados van a ir a visitar a nuestro país y a votar masivamente. Así que esta es una fiesta cívica donde todos nos sumamos para que El Salvador siga en el camino correcto. Como lo dice el noticiero El Salvador, aquí vamos a darle clic, dice los salvadoreños del exterior están arribando al aeropuerto internacional de El Salvador. Quienes vienen al país para sumarse a la fiesta cívica que se desarrollará este domingo 4 de febrero. Y aquí pueden ver todos contentos ir a votar en estas elecciones. Vemos a la diáspora contenta. Vemos aquí, miren el aeropuerto enseñando la bandera de El Salvador y la bandera pues con la que ellos quieren votar. Y pues aquí vemos orgullosos como se miran y ya están en ese bello país llamado El Salvador. Miren este mosaico, bienvenido a El Salvador. Y aquí está nuevamente otra foto más. La gente está llegando porque quiere ir, quiere participar en estas elecciones. Vamos a leer algunos comentarios. Miren dice aquí, vamos a ver. Bueno, aquí pueden ver a este, que esto es un gorgojo, esto es un gorgojo. Ve que hasta, miren los gorgojos de verdad solamente sirven para insultar a la gente. Solo sirven para insultar. Yo he visto a Álvaro Méndez, este como se llama Fortín Magaña, que como insultan a las personas, por Dios, así no se va a ganar a la gente con esa actitud. Vemos aquí otra foto, miren donde esta señora está con el señor, no sé si el esposo o el papá, pero aquí está feliz para emitir el sufragio. Eso es lo que está pasando en el país, en nuestro país, El Salvador. Vemos también otras fotos, miren, creo que es el mismo de ella. Ahí miren, demostrando con orgulloso la bandera salvadoreña. Esa bandera tan hermosa, esa bandera que nos trae muchos recuerdos a nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos. Bueno, siguiendo con el tema, déjeme ver por acá. Vamos a hablar también de, bueno, primero hay que invitar a aquellas personas que no han ido a votar y que viven aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, que por favor se acerquen a los cónsul y lo hagan presencial, porque es necesario que todos vivamos esta fiesta. No se quede sin votar, no se quede sin votar. Salvo aquellas personas que están enfermas, están en los hospitales, pues les mandamos saludos a todas esas personas salvadoreñas que no pueden ir a votar, pero las que sí pueden, por favor no se quede en casa, vaya a votar. Es importante que nosotros vayamos a, pues, a vivir esa fiesta. Miren, aquí les voy a enseñar otra cosa más. Bueno, vamos a arreglar un poco. Amigos, aquí les presento un hilo para que se gocen un rato de los militontos. Aplausos, por favor, y aplaudamos. Aquí pueden ver al Chinese Flower. Ahora sí le han trabado la oposición al chino. Miren, aquí está, miren, el chino Flower S. Sabe lo que quiere la gente sin tanta paja. Ay, no, esta gente, verdad, da pena, da pena, da pena, da pena. Y pues aquí pueden verlo, miren, hasta la victoria, forever, con Chinese Flower. Ay, no, y lo verdad es que él creo que se lo pone porque, miren, ve, no sé si está cuenta de él, pero, pues, sirve para reírse un poco. Miren, también vi hace poco, no lo puedo poner aquí en el canal porque, pues, son videos que tienen copyright. Ay, pero solo ver a este Fernando del Rincón, cómo se acabó al chino Flores. Es decir, cómo se acabó al chino Flores. Aquí lo podemos ver, miren la carita del chino Flores. Vamos a poner este para que, para que, vamos a ver. Ahí está. Miren, aquí está el chinito, mira, ahí está el chinito. Le hicieron una pregunta de que cómo estaba su partido y él, pues, hablando de que estaba bien el partido, que el partido tenía menos de cero y que ahora tiene de dos dígitos. Y vino este periodista Chayotero, porque es Chayotero y es Santi Bukele, le dijo de que, pues, iban a desaparecer y al chino no le gustó. No le gustó que hayan dicho eso, pero es la pura verdad. El FMLN va a desaparecer. Desaparecer, perdón por la cosa, van a desaparecer. ¿Por qué? Por sus malas actitudes. Eso fue el problema. Ellos, cuando estuvieron en la asamblea, esos cuatro, en vez de sumarse. A el régimen de excepción, a las cosas que han sido un éxito, le dieron la espalda al pueblo, no al presidente Bukele, no a la bancada, sean, sino que al pueblo. Porque el pueblo sufría el acoso de las pandillas y que hacía el FMLN con sus cuatro pelones diputados. Votar en contra, votar en contra. Entonces eso les pasó factura en los que se refiere a diputados. Ya no digamos, ya cuando fueron gobiernos que no hicieron nada, nada, nada. Entonces por eso han quedado así y pues veremos la estocada final mañana o si pues la población todavía le tiene fe. No sé, como les digo, cada quien va a ir a votar por quien quiera. Si quieren votar por partido rojo o quieren votar por el Ticolor, si quieren votar por el Cian, eso ya es decisión de ustedes. Pero como les digo, según las encuestas, la diferencia que hay es abismal del segundo al primero. Es abismal y pues no creo realmente de que el Chino Flores ni Beto Kuma puedan hacerle cosquilla al presidente Nayib Armando Bukele. Así es, señores, pues eso es lo que pasa. Y vamos a ver esto también, miren, una periodista de Española, Española. Ella trabajó en una en una cadena televisiva y pues ella habló bien del presidente y la despidieron. Pues ella pues la despidieron, pero miren, ahí está triunfando. No está trabajando ya con esa televisora, pero le ha ido un poco o mucho mejor trabajando sola, haciendo sus videos en Twitter, en Facebook, en en TikTok y en YouTube. Y creo de que ahora esta periodista está ganando más importancia y me gusta todo lo que dice. Lo vamos a escuchar, pero antes de todo vamos a leer lo que dice ella. Dice así, miren, es la primera vez en el mundo que la gente está viviendo las elecciones de El Salvador como propias. Esto es porque Bukele representa la batalla del bien contra el mal que se ha apoderado de nuestra sociedad actual. Hoy en la radio más importante de El Salvador con instructores y periodistas de los que no se venden un plantel de lujo. Y esa fue la radio YSKL donde ella pues participó en en una en un segmento pues hablando de política y lo vamos a escuchar ahorita mismo. Es que es la primera vez, yo creo, de verdad, en el mundo en el que la gente está sintiendo las elecciones de El Salvador como las suyas propias. Yo he escuchado y no paro de escuchar ahora mismo en España, por favor, quiero votar a Bukele yo también, desde Madrid. O sea, eso se está escuchando por todos los sitios. O sea, que yo estoy aquí viviendo de verdad, son vuestras elecciones, es vuestra fiesta de la democracia, pero sinceramente de corazón lo digo, que la siento como si fueran mis elecciones también. Y esto es así porque es lo que hemos venido hablando, ¿no? Se está dirimiendo esa batalla del bien contra el mal. Yo quiero, invito a todos los almanueños que, por favor, voten, tiene toda la razón, Walter, es que tienen que ir a votar, tienen que ir a votar y ejercer el sufragio y celebrarlo. Celebrarlo y reírse de todos estos troles, de verdad, todos estos absurdos que están insultando ahora esta red que se ha activado también en redes sociales. Bueno, mira, ahora me están, vamos, es que no paran. Digo, pero por favor, ya es que ya, o sea, periodista prepago, no sé, bueno, yo no sé ya de cosas que me están diciendo porque no entienden, no entienden que la gente tenga valores, que la gente no se venda, que la gente no sea una corrupta. Es que cree el ladrón, todos estos que andan insultando, creen el ladrón que todos son de su condición. Ay, pues, no, señor, no, señor, no todos somos como vosotros. Hay algunos que trabajamos libremente, como todos los que estáis aquí, que de verdad, mi más sincera admiración. Ayer lo puse en Twitter, perdón, en X, yo ahora sé aquí, puse qué gente más noble, más adulta, porque de verdad, en comparado con el jardín de infancia que es ahora mismo Europa, o sea, son adultos niños, hay una sociedad infantilizada completamente, qué gente más noble, más adulta y más buena es la salvadoreña. Por eso tienen el presidente que tienen, por eso lo tienen, porque es el reflejo de lo que ahora mismo se ha alcanzado, esa madurez en todos los sentidos. Así que a celebrarlo mañana, a reírse, es el triunfo del bien y que viva el salvador y agradecidísima de corazón, que yo siento ya, como ha dicho Giovanni Galea, ya dos patrias. Es que es lo que dijo Elena Parverena, para que ustedes se den cuenta cómo esta periodista pues habla bien de nuestro país de salvador y los progresos que ha sucedido. Y también le tira al mal, que ella dice que el mal son los de la oposición y esos malos periodistas, esa gente como hace poco estuvimos hablando de que ahora la oposición se ha se ha interesado a insultar, a insultar a todo aquel que no piensen como ellos nos dicen focas, nos dicen focas maraconeras y nos insulta. Pero saben por qué? Porque ya no tienen credibilidad. Por esa razón, la oposición solamente a eso se ha quedado. Y no digamos también que esta semana se ha activado también la red de aquel multimillonario llamado Soros, que también lo que ha hecho es financiar para que ataquen al presidente Bukele, para que ataquen la vaca nacional, para así lograr bajar el porcentaje de aceptación. Pero díganme ustedes, creen ustedes que el pueblo salvadoreño le va a creer a estas personas, a estos chayoteros y van a votar por la corrupción que gobernó durante 30 años? Yo creo que no. Pues eso lo vamos a ver mañana. Mañana tenemos que ir a votar. Tenemos que ir a darle el apoyo a aquellos gobernantes que han hecho el bien para nuestro país. Y cada quien es libre de votar por quien quiera. Yo en mi personal ya saben que quién voy a votar. Voy a votar por Bukele y voy a votar por la bancada ASEAN. Y pues ahí estamos. Así que hasta aquí dejo este video, mis amigos. Si les gustó denle like, compartan, suscríbanse a mi canal. Los espero para un nuevo video. Hasta la próxima, amigos.